La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús es digno. Apocalipsis capítulo 5 y los versículos del 1 al 5 dicen de esta manera. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, era sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí. Así, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Según lo leído, hay un libro escrito de ambos lados. Ese libro está sellado con el sello divino y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, podía abrirlo. En otras palabras, ningún ser angelical puede representar a la humanidad en el juicio final de la tierra. Juan llora, porque nadie puede abrir el libro. Entonces, uno de los ancianos, uno de los redimidos de la tierra, pronuncia palabras de aliento para el corazón de Juan. Jesús, el Cordero de Dios, él es digno de abrir ese libro. Juan contempla la única manera en que alguien puede recibir aprobación en el juicio final en el trono de Dios. Por eso dice Apocalipsis 5 y los versículos 5 y 6. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores. Y sigue la explicación, vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado. Claro, solo Jesús, solo él y nadie más, solo Jesús. ¿Cuál fue la reacción allá en el cielo? Dice Apocalipsis 5, 8 al 12. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús, el Cordero de Dios, que ha sacrificado su vida por la salvación de toda la humanidad, toma el libro del juicio y lo abre. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Hay muchas lecciones. Mencionemos tres. La primera, la victoria sobre las tentaciones de Satanás, la muerte en la cruz del Calvario, la resurrección y el ministerio sumo sacerdotal, ofrecen salvación para todos los que eligen por fe responder a su gracia. Dos. El juicio es una noticia increíblemente buena para el pueblo de Dios. Habla del fin del reino del pecado y la liberación del pueblo de Dios. ¿Hay algo que sea más alentador? No. Jesús nos representa en el juicio. Su vida perfecta y recta nos cubre. Su justicia obra dentro de nosotros para renovarnos. Su gracia nos perdona, nos transforma y nos faculta para llevar una vida piadosa. No necesitamos temer. Jesús nos representa en el juicio y derrota a los poderes del mal. El juicio se pronuncia en favor del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga.